Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos al Centro Televisión de DiarioCentro.cl con las noticias de la región del Maule. En Curicó, delincuentes realizaron un alunizaje con un auto rodado, ingresaron a una bodega y vieron con varias cajas de cigarrillos. Todo evaluado en más de 15 millones de pesos. Pero hay más noticias que queremos compartir con ustedes acá en el Centro Televisión. Noticias que usted puede leer a través del DiarioCentro este día miércoles. Un total de 231 armas a nivel regional han recibido carabineros desde enero a la fecha. Todo el 2012 se recibieron 313 armas, por eso la noticia hasta ahora es positiva. Recalcaron que sigue vigente la ley que permite la entrega voluntaria anónima de armas y existen graves peligros por tenencia de armas en hogares o bien terminan en manos de delincuentes. Presidio Perpetuo arriesga a un imputado que se encuentra en prisión preventiva desde agosto del 2012, cuando atacó con un cuchillo a su ex conviviente y a su hija de apenas 11 años, causando a ambas mujeres graves heridas cortantes que las desfiguraron. El sujeto se encuentra imputado por femicidio frustrado y parricidio frustrado. El 12 de septiembre será el juicio oral. Una niña de apenas 5 años fue la víctima con lesiones producto del choque registrado en calle 2 Poniente con 1 Norte. Uno de los móviles transitaba por calle 1 Norte y no respetó dos señalizaciones de disco par. Fue terminada la ciclovía en la Circunvalación Norte. Se trata de un tramo de 6 kilómetros entre la Alameda y la Avenida Licay. La inversión alcanzó los 270 millones de pesos. Y este miércoles actúan en Talca. Ella baila sola y amistades peligrosas. Los dúos del pop español de gran éxito en la década de los 90 se presentan a las 20 horas en el Teatro Regional del Maule. Trato a escuchar tus promesas mientras te alejamos. Eran parte de las noticias que usted puede leer en detalle este día miércoles en Diario El Centro. Hoy en nuestras páginas de deporte tenemos todos los detalles de la renuncia del técnico de Curicó Unido. Recuerde también revisar todos los días a nuestro Facebook y Twitter. El Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó noticias en Centro Televisión. Traducido por Marie Arias